El número de muertos por la fuerte explosión que sacudió el centro de la provincia de San Cristóbal el pasado lunes aumentó a 29 tras el hallazgo del cuerpo de un joven. El Partido Fuerza del Pueblo junto al PLD y el PRD acudieron el lunes a la Junta Central Electoral a solicitar que desestime y deje sin efecto el comunicado de admonición que limita las actividades de campaña. Delia Josefina Ortiz, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y el presidente Luis Abinader formalizaron la inscripción de sus precandidaturas presidenciales por el Partido Revolucionario Moderno. El presidente Luis Abinader emitió este viernes un decreto en el que dispone la creación de una base aérea en la provincia de Barahona bajo el nombre de Comando Sur de la Fuerza Aérea de República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana informó que Domingo Contreras será el candidato alcalde por el Distrito Nacional de esa organización política, mientras que en el municipio Santo Domingo Norte será René Polanco y en San Cristóbal Nelson Guillén. El precio del petróleo Brent operó el viernes a 83,78 dólares el barril, mientras que el crudo de Texas operó en 80 dólares con 31 centavos el barril. El precio internacional del oro se situó este jueves en 1922 dólares con 15 centavos la onza. El Comité Internacional de la Cruz Roja lanzó esta semana en México su plataforma RedSafe, con la que pretende acercar servicios, acompañar y proteger a migrantes mientras atraviesan el país que vive un repunto del flujo migratorio. La compañía china Forer Inteligencia planea iniciar la producción en masa de su robot humanoide GR1 a finales de este año. El prototipo fue revelado en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2023 en Shanghái y ha generado gran interés en el ámbito tecnológico. Con una altura de 1.65 metros, el GR1 puede caminar a 5 kilómetros por hora en dos piernas y transportar hasta 50 kilos de carga. El futbolista brasileño Neymar ha decidido abandonar el Paris Saint-Germain para unirse al equipo saudí Al-Hilal durante los próximos dos años en un acuerdo de traspaso de 90 millones de euros, casi 99 millones de dólares. El destacado ciclista español Guillermo Timoner, seis veces campeón mundial de ciclismo en pista, falleció a los 97 años en Feranis, Mallorca. Su impresionante trayectoria deportiva, llena de triunfos en las décadas de los 50 y 60, ha dejado una marca imborrable en la historia. La cantante urbana dominicana Tokicha ha logrado conquistar la industria musical de manera espectacular. Su colaboración en Delincuente junto a Noel AA y Ñengo Flow ha sido más que exitosa, ganando un merecido disco de oro, pero eso no es todo. También ha obtenido un disco platino y cuatro discos multiplano, mientras continúa su gira por México. En una triste noticia, el actor mexicano David Ostrowski, quien dio vida a icónicos villanos en los melodramas de Televisa, falleció este jueves 17 de agosto a los 66 años de edad. Su valiente lucha contra el cáncer que enfrentó durante el último año llegó a su fin.